Gracias Sergio, y hay un montón de propuestas que tienen que ver con el cine este fin de semana. Tenemos dos películas de estreno aquí en la capital provincial, estreno en simultáneo con Buenos Aires y otras localidades del país. Una de ellas es La Bóveda, la bóveda género de terror realmente impactante para todos aquellos que quieran ver esta película, justamente aquellos amantes de este género que cada vez tiene más adeptos. La Bóveda hoy a las 20.30 se estrena, como bien mencionaba, en simultáneo con Buenos Aires, también se transmite a las 22.30. Mañana viernes y el sábado va a estar también en la trasnoche, subtitulada a las 0.30. Cuenta la historia de dos hermanas que tienen que robar un banco para salvar la vida de su otro hermano. El robo comienza bien, pero el caos se produce cuando el gerente del banco, Ed Mas, las envía a la bóveda del sótano para obtener lo que ellas quieren sin saber que algo verdaderamente malvado habita allí. La bóveda es realmente impactante, un estreno muy esperado que va a cautivar a los cinéfilos, sobre todo a aquellos a los que se animan a este género y que realmente disfrutan de las películas de terror que, bueno, por lo menos en mi caso no son de mi agrado. Realmente uno queda un poco impactado cuando ve una película de terror, pero bueno, es un género que se ha impuesto y se ha puesto muy de moda. Nos vamos a la segunda propuesta, también estreno en simultáneo con la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con esta película en 3D que se llama La Pantera. Pantera Negra, realmente impactante. Esta película 18.30 es el estreno, a las 21.30 también se transmite en los dos cines de la ciudad de Paraná. Género, acción, drama, ciencia, ficción. Pantera Negra realmente sigue a quien después de la muerte de su padre, el rey de Wakanda, regresa a su solitaria nación africana de tecnología avanzada para tomar su lugar como legítimo rey. Pero cuando un antiguo y poderoso enemigo reaparece, la fortaleza de Chala, que es justamente el protagonista, como rey y superhéroe, expuesta a prueba cuando se ve involucrado en un gran conflicto que pone en riesgo el destino de Wakanda y del mundo. Ante la traición y el peligro, el joven rey debe unirse a sus aliados y liberar todo el poder de Pantera Negra para derrotar a sus enemigos y garantizar la seguridad de su pueblo y su estilo de vida. Esta es otra de las propuestas estreno hoy en la capital provincial, también en otras localidades del país. Así que bueno, invitados todos a verla. La tercera propuesta ya se la habíamos presentado la semana pasada. Fue estrenada también en simultáneo con todo el país. De Post, Los oscuros secretos del Pentágono, una película de género drama, 116 minutos de duración, donde Steven Spielberg dirige a Meryl Streep y a Tom Hanks en esta emocionante drama sobre la extraña relación entre Katherine Graham y la primera mujer editora de un importante periódico, el Washington Post, y el editor Ben Bradley, mientras intentan unirse a New York Times para revelar importantes secretos gubernamentales encubiertos durante tres décadas y por cuatro presidentes de los Estados Unidos. Ambos deberán dejar de lado sus diferencias y arriesgar sus carreras y libertad para desenterrar la verdad. Una película realmente que ha sido atrapante, con gran concurrencia de público en los cines nacionales. Todos invitados también a verla. Nos vamos a la cuarta propuesta, otra de las películas esperadas que fue estrenada en todo el país la semana pasada, 50 sombras liberadas, el capítulo final de esta saga, que tiene su tercera presentación en esta oportunidad, con la historia de Christian Grey y Anastasia Steele en 50 sombras liberadas. Este tercer capítulo basado en el bestseller internacional 50 sombras, justamente ampliando los eventos que iniciaron en el 2015 y también el año pasado. La película que tuvo un éxito en taquillas, recaudando casi 950 millones de dólares en todo el mundo. Esta nueva entrega que llegó este mes de febrero, 50 sombras liberadas, es dirigida por Shane Foley, justamente también con un gran elenco como para disfrutar de esta tercera entrega, 50 sombras liberadas. Muchos seguidores de esta saga, a pesar también de otras críticas que ha tenido la película, de gente a la que no le ha gustado directamente. Pero bueno, para todos los gustos, el cine en la ciudad de Paraná. Nos vamos a la quinta propuesta para aquellos que quieran disfrutar de fin de semana. Esta vez tiene que ver con el cine familiar. Les presentamos nuestra quinta y última propuesta para lo que viene a partir de hoy, Paddington 2, con el género de animación, comedia infantil. El osito Paddington ya está felizmente integrado y vive con la familia Brown. Se ha convertido además en un miembro muy popular de la comunidad de Windsor Gardens. En la tienda de antigüedades de Mr. Grieber descubrirá un misterioso libro. Y como se trata del regalo perfecto para el cumpleaños de la tía Lucy, que celebra su cumpleaños número 100, Paddington decidirá realizar una serie de extraños trabajos para poder comprarlo. Pero todo se complicará cuando el libro sea robado. Y el osito va a tener que detener al ladrón con la ayuda de los Browns. Realmente es la secuela de una película estrenada en 2014. Estas son algunas de las propuestas que ustedes pueden disfrutar este fin de semana. En esta oportunidad les presentamos cine, que realmente en la ciudad de Paraná está creciendo. Para que todas aquellas personas que quieran disfrutar de este género del arte puedan hacerlo con un montón de propuestas. Así que a elegir y a disfrutar del fin de semana. Adelante.